Se me secan los labios De tanto soñar tus besos Se empecina la ilusión de sentirte Suspirándole a mi boca Casi como una suplica Que los peces Se me secan los labios Entonces me estremezco Pues ellos de pasión Se humedecen En un tibio rubor Al pensarte En un tibio rubor Al pensarte Esquivo pretencioso mis sentidos Pues al mirarte temo Delatarme Ante una sonrisa Que me atrapa Y dibujante Unos besos Que tanto Yo deseo Se empecina la ilusión De sentirte Suspirándole a mi boca Casi como una suplica Esquivo pretencioso mis sentidos Pues al mirarte temo Delatarme Delatarme Ante una sonrisa Que me atrapa Y dibujante Mí unos besos Que tanto Yo deseo Se me secan Los labios Entonces Me estremezco Pues ellos de pasión Se humedecen En un tibio rubor Al pensarte En un tibio rubor Al pensarte Se me secan Se me secan Los labios Y en mis sueños De los tuyos Yo bebo Se me secan Los labios Y en mis sueños De los tuyos Yo bebo Uuuu 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 Uuuu